Esto está pasando ahora. A continuación le llamamos a la vicepresidenta de la República Dominicana y coordinadora del Gabinete de Salud, quien les presentará el plan de respuesta a la emergencia por COVID-19. Muy bien, muy buenos días a todos ustedes, señor presidente, a todos los miembros del Gabinete de Salud y de todo el sistema de salud. Y a todos ustedes que hoy nos acompañan, a la prensa, a todo el pueblo dominicano. En el día de hoy, pues nosotros vamos a presentar lo que es el resultado de un arduo trabajo que ha venido haciendo todo el equipo de salud que inició sus funciones ahora este 16 de agosto. Y hoy queremos nosotros, pues, presentarles cuál es ese plan que nosotros vamos a implementar o ya estamos implementando para poder hacer frente a esa pandemia que ha atacado al mundo y a la República Dominicana. Sabemos que el COVID-19 en República Dominicana, el primer caso, apareció el primero de marzo. El estado de emergencia se anunció el 17 de marzo de este año. Y al 17 de agosto, pues, nosotros tenemos un total de casos acumulados de 86 mil 737 y un total de muertes acumuladas de mil 481 personas. La tasa de letalidad hoy día es de 1.71 por ciento y la tasa de positividad de 31.33 por ciento. Nosotros estamos contemplando poder empezar a aplicar una serie de medidas especiales ante esta pandemia. El aumento del presupuesto de la salud pública, que de 51 mil millones de pesos, pues, lo hemos llevado a 66 mil millones de pesos, lo cual representa un incremento de 15 mil millones de pesos para nosotros poder hacer frente a esta situación de salud y que podamos realmente brindar a toda la población dominicana, primero, lo que es la prevención para que menos dominicanos, pues, nos contagiemos de esta terrible enfermedad y los que ya estén contagiados, pues, entonces poder darle la atención debida. En los cuatro meses que nos quedan, será un incremento de 15 mil millones de pesos. El toque de queda se mantiene vigente bajo las mismas condiciones actuales. La afiliación de 2 millones de personas al Seguro Familiar de Salud, eso lo cual lo había anunciado nuestro presidente, Luis Abinader, eso inmediatamente ya se está trabajando para empezar todo el proceso de afiliación de los 2 millones de dominicanos que todavía no contaban con el Seguro Familiar de Salud. Nosotros también veremos cómo estamos reforzando todo lo que es la vigilancia militar y policial para asegurar el cumplimiento del toque de queda y uso de mascarillas en espacios públicos. Sin embargo, nosotros también tenemos una serie de prioridades a través del Ministerio de Salud para poder contener la expansión del COVID-19. Lo primero es socializar el plan diseñado por el equipo que ahora dirige el Ministerio de Salud, hecho en consulta con todos los diferentes actores para su conocimiento y promoción en la inclusión. También vamos a concluir el proceso de involucramiento de las diferentes organizaciones sociales y comunitarias, los ayuntamientos, las direcciones provinciales y de área de los diferentes centros y sobre todo del Ministerio de Salud. Todo esto para intensificar lo que es la identificación de las personas con el virus y el rastreo de sus contactos. La distribución de kits para lo que es el buen manejo de casos leves que incluyen mascarillas, acetaminofén, vitaminas, gel de higiene de manos y materiales educativos. También ampliaremos las secciones de educación, comunicación de riesgos y prevención del COVID-19. Con el objetivo de agilizar lo que es la entrega de los resultados y aumentar de unas 3 mil pruebas, que son las que se están haciendo hoy día, a más de 7 mil pruebas diarias con relación a la toma de muestras PCR por día y poder acercar a toda la población este servicio, pues nosotros estamos tomando una serie de medidas. La primera es que estamos en proceso de habilitación y equipamiento de 10 laboratorios de los hospitales regionales en las diferentes regiones de nuestro país. Entre esos hospitales, pues tenemos que nombrar el Luis Bogar en Mao, el Morillo King de la Vega, el Cabral Ibaez de Santiago, el Antonio Musa en San Pedro, el Juan Pablo Pina en San Cristóbal, el Taiwán en Asua, el Luis E. Aibar, la Ciudad Sanitaria de Santo Domingo, el Ricardo Limardo en Puerto Plata, San Vicente de Paúl en San Francisco y Jaime Mota de Barahona. También para lograr este objetivo, vamos a fortalecer toda la capacidad de gestión en el Laboratorio Nacional Doctor de Fillón. En adición a los cuatro laboratorios privados que han venido dando el servicio y que ya existen hoy, pues ya se está habilitando lo que es la autorización de siete nuevos laboratorios privados que están listos para iniciar inmediatamente el trabajo de lo que es la aplicación de las pruebas PCR. El martes de la semana que viene, si Dios quiere, Salud Pública recibirá cien mil pruebas PCR y ya se hizo un segundo pedido de otras cien mil. Esto porque nosotros vamos a garantizar que en el país tendremos y contaremos con la cantidad de pruebas necesarias para ser aplicadas a toda la población que así lo necesite. Seguiremos garantizando a través del Seguro Nacional de Salud, SENASA, lo que son las pruebas de COVID. En estos casos, quienes no tengan el Seguro Familiar de Salud todavía, serán afiliados en el régimen subsidiado inmediatamente. Inmediatamente estén en el hospital con el caso de COVID, no tendrán problema porque automáticamente quedarán afiliados al Seguro Nacional de Salud. También vamos nosotros a fortalecer la coordinación para la asistencia a las urgencias y emergencias médicas, la atención de los casos sospechosos, la referencia y el transporte a un centro de salud indicado. Estamos trabajando para superar el desabastecimiento en medicamentos, pruebas e insumos médicos que encontramos en el Ministerio de Salud Pública, PROMESE y el Servicio Nacional de Salud. Se hicieron los pedidos para garantizar el suministro continuo con una reserva mínima de tres meses. Hemos recibido varias donaciones, específicamente la de la OPS por un valor de 1.6 millones de dólares. Y también a través de la Cancillería recibimos varias donaciones de insumos y medicamentos provenientes de diferentes países, hermanos y amigos. Todos estos insumos y medicamentos, por supuesto, para lo que es el tratamiento del COVID-19. Tenemos disponibles espacios alternativos para lo que es la atención y aislamiento de personas con resultados positivos que no tienen posibilidad de permanecer aislados en sus hogares. Y esas disposiciones, hoy día, contamos disponibilidad de 2.050 camas en nueve centros distintos en todo el territorio nacional. Hemos actualizado el protocolo para tratamiento de los casos leves, moderados y graves de COVID-19. Y garantizamos los medicamentos generales y de alto costo que estarán al alcance de la población, así como la resolución ministerial para el alta médica a pacientes afectados. Y garantizamos las compras de las vacunas cuando estén disponibles y aprobadas y lo vamos a hacer a través de los mecanismos globales y regionales de compra conjunta. Es decir, inmediatamente estas vacunas estén aprobadas, pues ya el país está en el listado preferencial para poder adquirirlas. Inmediatamente nosotros vamos a contar con ellas para empezar a aplicarlas a la población. Primero empezando con la población más vulnerable. Estamos aumentando lo que es la capacidad de respuesta, contratando mil médicos que estaban desempleados y que recibirán un entrenamiento especializado para manejar pacientes de COVID-19 bajo las directrices de intensivistas e internistas. Esta capacitación empezará el lunes de la semana próxima. Acuerdos con centros hospitalarios privados para aumentar la disponibilidad de camas y unidades de cuidados intensivos e intermedios para pacientes de COVID-19. Para el 30 de agosto tendremos un aumento de un 20% del número de camas disponibles UCI COVID-19. Dependiendo del comportamiento de la curva de infección seguiremos incorporando nuevas facilidades pero podemos estar seguros que nosotros vamos a tener y tenemos de hecho ya lo que es el control primero de la planificación y de la ejecución y atención a esta terrible enfermedad. También a través de lo que es el Gabinete de Salud y de todo el personal de salud nosotros contamos con una serie de atención a los programas regulares de salud colectiva. Resulta que en todo lo que es el sistema de salud no solamente podemos pensar en la situación de COVID-19 sino que no podemos descuidar lo que es el sistema de salud con otras enfermedades y otras atenciones preventivas que es necesario enfrentar para garantizar una buena salud de todo el pueblo dominicano. Por tanto, iniciamos lo que es el proceso de normalización de la provisión de servicios de salud colectiva activando los 22 programas de salud colectiva desatendidos, paralizados o semi-paralizados por la atención de la pandemia. El efecto de esto, por ejemplo, ha sido el incremento de un 13% en la mortalidad materna y en la notificación de casos de dipteria. Estamos fortaleciendo el programa de medicamentos de alto costo del Ministerio de Salud Pública a fin de garantizar lo que es la cobertura efectiva en el marco de la pandemia. Muchísimas gracias y pueden estar tranquilos todo el pueblo dominicano porque lo que es la atención de la salud es prioridad del Presidente de la República Dominicana y de todos nosotros. Dios los bendiga. Gracias. 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 Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan hoy, a todos los miembros del Gobierno, ministros, directores generales que nos acompañan en esta rueda de prensa, nuestra alcaldesa de la ciudad de Santo Domingo, Carolina Mejía. Mi palabra para concluir hoy es decirle que esta es una acción que tiene que ser de todo el país. Solo todos unidos, conscientes, siguiendo las directrices consensuadas con los sectores que hemos diseñado, tanto para la prevención como también para el tratamiento del COVID, podemos nosotros mejorar sustancialmente y vencer a esta enfermedad. Pero tenemos que participar todos. Por eso le pedí al presidente del Colegio Médico, Waldo Ariel, que nos acompañara junto con todo el colegio para incorporarlo, tanto al diseño de las políticas como también a la ejecución de estas políticas. Que el Colegio Médico nos acompañe, nos acompañe el gobierno en esta gran tarea sin precedentes para combatir esta pandemia. Pero del mismo modo y en seguimiento a nuestro discurso el pasado domingo, es ya con este plan, con el plan de educación que vamos a presentar mañana, y también otros planes importantes de nuestro gobierno para el corto y mediano plazo, voy a reunirme la semana próxima con todo el liderazgo nacional, porque esto es un tema de nación. Esta crisis de salud que ha provocado una crisis económica y también en la parte de educación es y requiere un gran ejercicio de unidad nacional. Y ese ejercicio de unidad nacional los estamos practicando. Ya tuvimos una reunión virtual con todos los alcaldes del país, de todos los partidos, para que nos acompañen en esta tarea. Yo estoy confiado de que con estas medidas, en las cuales vamos a aumentar la capacidad de pruebas, hasta 7.000 pruebas de PCR, vamos también, como lo habíamos anunciado y ya está en proceso, toda la planificación para que todos los dominicanos a diciembre tengan su seguro familiar de salud y los que lleguen con COVID a los hospitales públicos, inmediatamente se los vamos a entregar para que tengan mucho más facilidades de atención. Vamos a incorporar mil médicos que estaban desempleados, entrenados para atender esta pandemia. Y si todo el país, si todos nos acompañan, les puedo garantizar que vamos a vencer el COVID y que la salud va a cambiar para siempre. Por eso, concluyo diciendo, les pido al país que nos acompañen, todos unidos, en esta gran tarea, que es una tarea patriótica, que es un objetivo patriótico. Y por eso, ese requerimiento de que todos nos acompañen, olvidándonos de las diferencias políticas o de criterios, y que trabajemos hoy por la República Dominicana. Muchísimas gracias. De esta forma, nosotros concluimos con este encuentro. Queremos solo recordarles a nuestros amigos de la prensa, toda esta presentación y todas estas informaciones van a ser compartidas de manera digital. Gracias. Los micrófonos con estas actividades, muchísimas gracias por su presencia, gracias a nuestras autoridades que han compartido en la mañana de hoy nuestro plan de emergencia. Salud por el COVID. La representación de las juntas de vecinos, que estamos, todos los sectores sociales los estamos incorporando, para que nos ayuden la representación de las juntas de vecinos que están aquí presentes, todos unidos en todo, todas las juntas de vecinos organizadas en todo el país, a través del Ministerio de Salud, se están incorporando también para la lucha contra el COVID. Todos los sectores sociales. Así que, muchísimas gracias por su presencia. Cústame, mi milagro. Muchísimas gracias por participar en esta actividad, gracias a las autoridades que están en esta mañana compartiendo estas primicias. Muchísimas gracias, excelentísimo señor Presidente de la República Dominicana, licenciado Luis Abinader, señora Vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña y demás autoridades. Con esto llegamos al fin de esta actividad y, como dijimos anteriormente, compartimos puntualmente esta información de forma digital con todos los medios. Muchísimas gracias y que tengan buen día.